El día de hoy los vamos a llevar a hacer un paseo que muy poca gente visita acá en el archipiélago de los Roques. Si creías conocer todo, te vamos a demostrar que no necesariamente es así y que puedes tener otro día increíble y visitar nuevos callos que no habías visto. Así que no olvides suscribirte a este canal y quedarte hasta el final de este video para que te sorprendas de todas las maravillas que tiene Venezuela para mostrarte. Antes de comenzar a mostrarles los paisajes escondidos del archipiélago, queremos presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Él es Enrique Alex, creador de contenido, diseñador y apasionado por contar historias. Actualmente tiene el canal de YouTube número uno de viajes de toda España. Su historia de viajero se comenzó a forjar hace cinco años cuando dejó a un lado la vida de oficina para comenzar a recorrer el mundo, sin un billete de vuelta. En sus travesías lo acompaña otro grandísimo crack, su novio Miguel, diseñador de software, y al igual que todos nosotros es un amante de los viajes y de la naturaleza. Cabe destacar que esta relación comenzó de una manera poco convencional, pues estuvimos a lo largo de un año insistiéndole a través de sus redes sociales para que accediera a visitar nuestro país, pero no fue sino hasta una ronda de preguntas que dijeron que cuándo visitaría Venezuela y tomamos la oportunidad para volver a insistirle. Finalmente, esa perseverancia dejó sus recompensas y logramos no solo darle una pequeña muestra de todos los paraísos que tiene nuestro país para ofrecer al mundo, sino también compartir momentos increíbles junto a un gran profesional que hoy por hoy podemos llamar amigo. Aquí estamos en Esparquí, vamos paso a uno de los lugares menos visitados y para nosotros más increíble de todo el archipiélago de los roques. Y la particularidad de este lugar es que hay cientos de estrellas de mar. Lo importante es aclarar y siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo, bueno, lo vamos a decir, no se deben ni tocar. Eso es un error que cometemos muchos pensando que nos las vamos a lastimar, pero ni siquiera es que la toco y si la dejo dentro del agua y si la saco tres segundos, no la toques, déjala en su lugar. Si quieres fotografiarla, usa una cámara de aventura que se pueda sumergir y te tomas la foto junto a ella sin siquiera moverla, porque al moverla ya la estás dañando. La explicación no las dio un biólogo, al parecer ellas tienen como una cavidad de aire y si le entra agua se mueren y obviamente le entra agua al moverse, cuando la mueves de forma indebida, no como ellas se mueven naturalmente. Y eso lo que hace es que terminas acabando con todas las estrellas de este paraíso. Entonces, bueno, nada, vamos a irlas a buscar. Esparquí es uno de los paraísos poco visitados en los roques. Por lo general, los turistas suelen ir a la laguna de Rabusquí para admirar las estrellas de mar. Pero en este día, nosotros decidimos llevar a Enrique Alex y al resto de nuestros amigos a lugares poco frecuentados para poder hacer épicas tomas como estas. Es como un paraíso, ¿no? Es el emoji este de la islita así con la arena y la palmerita encima y el agua turquesa. Yo no había visto un agua tan transparente en mi vida. Es increíble. Y cuando vinimos de Venezuela, la verdad es que yo no había visto mucho porque tampoco quería hacer un spoiler, pero el que no me había visto más aquí en el Salvador es que a todos los que no se me gustan. Oficialmente estamos en Sebastopol, un paraíso solos. Estamos solos. No hay nadie a kilómetros de distancia. Literalmente este destino es muy poco visitado e incluso aunque vinieran muchas personas es difícil de llenarlo porque si volteas 360 encuentras bancos de arenas por doquier. Encuentras azules cristalinas. Déjenme voltearle, miren. Acá va a ser donde vamos a instalar el campamento pero luego allá hay otro pedazo, luego allá hay otro pedazo y para allá hay otros más. Así que si ustedes vienen van a poder tener privacidad total además de estar rodeados de un azul, es que los videos no le hacen justicia a lo increíble que es este lugar. Con decirles que cuando llegamos pudimos ver desde la lanza una manta raya, no, una raya, ¿no? Una raya, sí. Nadando así libremente por estos azules, es un paraíso. Y también a lo lejos se ve un faro que pareciera ser el faro de Calle de Agua pero no. Es otro faro que alumbra esta parte del archipiélago. Sí, estamos justo al borde de la barrera coralina en donde por así decirlo los roques está rodeado y ya hacia el fondo está el mar azul, el mar profundo de mar abierto y acá, bueno, estamos dentro de todo el archipiélago como tal, lo que hace que las aguas sean súper calmadas, que todo sea súper tranquilo y que obviamente estos azules por lo bajo del agua sean ultra, ultra cristalinos. Les vamos a presentar a todos los cracks que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a comenzar por acá con el Dago, el papá. ¿Cómo van bien o no? Dago, háblanos un poco de tu trabajo. Bueno, yo soy Daniel Gómez, me dicen Dago, soy filmmaker, piloto de aerón, eh, piloto de aerón Expedit también. También he entrado más que todo en el tema de los videoclips comerciales, institucionales, pues toda la parte de aerónica en general. Tienen que irnos a seguir, aquí les voy a dar su Instagram. Miren, miren, vamos a seguir, vamos a seguir, agarramos aquí a El Lucho. Además de ser locutor, es un crack grabando con el teléfono. Hablarnos de ti, Lucho. Grabo con el teléfono, también grabo con la cámara, también colaborando allí, también edito, edito y me especializo también en personalización. Vamos a acercarnos un poquito, habla como locutor. ¿Qué quieres que le hable como locutor? Dile, ven en los videos. Estamos en el país, en el país de Venezuela y no se pueden perder los videos de dos locos de viaje. Escucha la naturaleza, esto es Los Rockes. Bienvenidos a Venezuela. Acabamos de conocer a dos cracks directos desde Colombia y ahora vamos a llegar con otro directo desde España, pero va a tener que agacharse porque si no... Él, si no lo conocen, es Enrique Alex, español, es el travel blogger número uno de España y bueno, también le dio la vuelta al mundo y se ha dedicado a documentar cada uno de los países que visita. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proyecto, desde cuándo lo empezaste. Pues esto fue como una huida hacia adelante, escapar un poco de la rutina y pues empecé a viajar con mi chico y lo del canal de YouTube vino después. Primero la idea de viajar, luego el canal de YouTube y poco a poco se ha convertido en mi trabajo y tengo la suerte de que hay personas como estos dos que de repente me escriben y me convencen de venir a lugares. En concreto, este es como yo creo el lugar al que nadie se plantea venir porque solo escuchamos las cosas malas y a mí me parece que hay demasiada gente buena y demasiados lugares bonitos. Probablemente este sea el país más bonito del mundo o uno de ellos y me da mucha rabia que no se puede disociar el país de la política y yo he venido a eso precisamente y a conocer un país alucinante que me está volando la cabeza. directo desde Bolivia el Mati es uno de los filmmakers más brutales más cracks que conozco pero cuéntanos tú hermano desde hace cuánto te dedicas al filmmaking cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, yo me dedico al filmmaking de viajes hace como cuatro años que estoy haciendo eso de filmmaking o sea de hacer videos empecé a hacer videos de baile videos de bromas hace como diez años y no me apasioné del mundo audiovisual y ahora gracias a Dios estoy pudiendo viajar por el mundo conociendo lugares como Venezuela países que literal juegan a la mente de lo bello que es feliz, feliz, feliz de estar acá. El Mati es de Bolivia pero vive en Los Ángeles por eso tiene ese acento tan latinoamericanizado el lagringo y es un crack de verdad les vamos a dejar su perfil vayan y visiten y vean todos los videos que hace y esperen porque la producción que está sacando de Venezuela nos tiene ansiosos a todos y no sabemos cuándo va a salir el video pero bueno vayan siguiendo desde que llegué a Canaima yo lo dije a los chicos le dije este es el video que yo tenía que editar este año entonces estoy emocionado muy emocionado que maravilla gracias hermano gracias por visitar a nuestro país nos amo gracias miren claro háblanos un poquito de tu trabajo antes de que nos hables yo voy a comentar mañana cumple 21 años y siendo tan joven ha hecho muchísimas cosas de verdad te admiro demasiado háblanos de lo que haces y nada de un poquito de todo lo que has hecho bueno estoy trabajando como productora en este proyecto prácticamente estoy haciendo el de entrar de cámaras de todas las tomas tan épicas que están haciendo este equipo también me encargo de estrategia digital de mercadeo y bueno me va a pena hablar en cámaras tiene que quitarse esa pena porque es súper talentosa y bella vayan a seguirla también a su instagram el trabajo que haces es excelente Migue Migue hablanos un poquito de ti de tu trabajo de todo lo que haces estamos súper contentos es aquí también con nosotros yo básicamente ayudo a Alex a grabar detrás de cámara para Patreon que tengas fotos de él que puedas subir a Instagram en la que salga así caminando por la playa y bueno yo soy diseñador entonces yo trabajo haciendo aplicaciones y tal y lo bueno de este trabajo que tiene él y de ser su esposo es que puedo viajar con él a todos lados y al fin y al cabo pues bueno hago los vídeos así y tal para poder contar también un poco en mi Instagram pues lo que estamos haciendo ¿no? como pareja que por cierto es precioso su Instagram también tienen que seguirlo si enamora de tu perfil lo cuidas demasiado se espera muchísimo me encanta me encanta ¿quién te crees que saca todas las fotos? que sube estamos rodeados de muchísimo talento aprendiendo todos un poco y nada esto va a quedar increíble porque se está haciendo con muchísimo amor vamos a disfrutar de este día sí, sí, sí porque este día no se acaba no solamente fuimos a Sparky en donde estaban las estrellas de mar y nos vinimos a este banco de arena en Sebastopol sino que también vamos a hacer un snorkeling que queremos compartirles ahora que es de los mejores que puedes hacer no solamente acá en Los Roques sino en Venezuela literalmente así que no, pero es que en Venezuela hay muchos lugares hermosos para bucear para bucear y para hacer snorkeling sí, sí pero es que este es uno de los mejores sin duda sí, sin duda sin duda acá la fauna está bastante protegida además de que está súper aislada es de difícil acceso así que bueno vamos a meternos debajo del agua y ver qué tal qué mejor manera de terminar este día de paseo por los lugares menos visitados de Los Roques que en Sebastopol haciendo snorkel con tiburones de verdad de verdad que este archipiélago es sencillamente mágico y tiene infinitos lugares para ofrecer a todo tipo de viajero tienes que animarte a venir y recorrer este paraíso terrenal ya volvimos de la experiencia de snorkeling más increíble que hayamos hecho en nuestras vidas de verdad que el día de hoy ha sido maravilloso hemos recorrido lugares muy muy poco visitados acá en Los Roques y hemos tenido un grupo increíble la hemos pasado fenomenal y el día todavía no se acaba porque vamos a perseguir el atardecer que pinta que será maravilloso así que bueno quédense quédense viendo y si todavía no se han suscrito al canal denle clic ahí en suscribir y activen la campanita que para ustedes no cuesta nada y a nosotros nos activamos y con este maravilloso atardecer que está a punto de terminar queremos cerrar este video recordando que hoy no fuimos dos sino a muchos ¡Locos de Viajes! ¡Está increíble! ¡Sí! ¡Gracias chicos por venir a Venezuela! ¡Que los amamos! ¡Gracias amigos! ¡Te lo siento! ¡Sí! 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 ¡Bienvenido! 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 Gracias.